Música Hoy, quiero ser un beso Para mi cariño de todo Hola Hoy, quiero irte a ver Música MiSPEAKING Eres mi amigo Y como es llamar Quiero apartar Música Música Sincerittä Siempre es la cuenta de que la gente va a bailar Cuando es mi realidad, me estoy enamorando y te ves Estabas escuchando siempre que, y veo lo que está pasando Siempre es el fin y de que está pasando en tu corazón También está la pena para que no, y ya lo estoy sintiendo Siempre es el fin y de que está pasando en tu corazón Siempre es el fin y de que está pasando en tu corazón Cuando es mi realidad, me estoy enamorando y te ves Estabas escuchando siempre que, y veo lo que está pasando Siempre es el fin y de que está pasando en tu corazón También está la pena para que no, y ya lo estoy sintiendo Siempre es el fin y de que está pasando en tu corazón Siempre es el fin y de que está pasando en tu corazón ¿Dónde me ves? 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 Caminando por la vida muy sonriente Y aún me duele que el engaño va pa'l año Y no se siente diferente